...tiene la palabra el diputado Daniel Fernando Arroyo. Gracias señora Presidenta, voy a ser verdaderamente breve. Está claro que la sociedad ha avanzado más que el Estado y más que la política. Vamos a votar hoy una buena ley, vamos a votar un programa de capacitación para cuestiones asociadas a la violencia de género, es un avance evidente. Hay un avance de la sociedad, ni una menos, denuncias de abusos, de violación, de violencia en todos los planos, las mujeres nos han enseñado cómo tenemos que mirar, cómo tenemos que entender la realidad del siglo XXI. Ahora, creo de verdad que así como ha avanzado la sociedad y han avanzado y se han empoderado las mujeres, no ha sucedido lo mismo con el Estado. El Instituto Nacional de las Mujeres para el año próximo tiene un presupuesto aprobado de 234 millones de pesos. Para el año que viene hay un presupuesto aprobado para remodelar la Casa Rosada y la Residencia de Olivos por 262 millones de pesos. Se va a gastar más el próximo año en remodelar la Casa Rosada y la Residencia de Olivos que en encarar políticas de atención de violencia de género, de empoderamiento, acompañamiento y capacitación de las mujeres. He aprendido ya hace mucho tiempo que la diferencia entre palabra y hecho es el presupuesto. Uno puede decir cualquier cosa, puede hablar muy bien, puede dar buenos títulos y puede poner cara de muy preocupado. Pero solo va a haber política pública si hay presupuesto, si es de verdad que estamos generando recursos para el Instituto Nacional de las Mujeres. Simplemente quiero decir, acompañando a los padres de Micaela, acompañando a muchos de lo que ya se ha dicho en el recinto, que para hacer de esto una ley completa, para que esto sea de verdad, para que no sea solo la idea de que es bueno capacitar a funcionarios de los tres poderes del Estado, para que suceda, para que haya menos Micaelas, hace falta más recursos y espero y trato de que el Estado y el Gobierno tome en serio el tema del presupuesto. De verdad, si se gasta más en remodelar la Casa Rosada y la Residencia de Olivos que en el Instituto Nacional de las Mujeres, es evidente que las prioridades están en otro lado. Simplemente quiero saludar a los padres de Micaela, acompañar a todos quienes ya han presentado la situación de las mujeres en Argentina y pedir que el Gobierno abra los ojos, que le ponga presupuesto de verdad al Instituto y que haga esto una política pública de verdad y no solamente un articulado interesante, bueno, pero que no va a suceder si no hay recursos. Muchas gracias. Gracias, diputado.